Soy María Camila Montalvo Senior de Bogotá. Mi propuesta Nuevas Cartografías para Nuevas Rutas de Comunidad fue ganadora de la Beca de Investigación Curatorial Arte y Naturaleza para el 46 Salón Nacional de Artistas. Mi investigación explorará las prácticas artísticas indígenas de la Amazonía y la Orinoquía Colombianas a partir de la construcción colectiva de un mapa de los territorios, sus comunidades y sus creaciones. Realizaré un recorrido en distintos territorios en los que, a partir de la conformación de nodos culturales, las y los artistas visuales, los artesanos y las artesanas, compartirán sus creaciones y sus simbologías, las cuales son generalmente expresadas en la artesanía, la pintura, el llamado arte popular, el paisajismo, entre otros, pero que esta vez serán concebidas desde el carácter experimental del arte contemporáneo. Las comunidades indígenas y sus manifestaciones culturales nacen de la relación que entienden sus habitantes con el agua, con los ríos, con el aire, con el fuego, con la madera, con las piedras y con los animales. Estas relaciones son las que establecen el arte plástico y visual desde el territorio como una cosmología capaz de intervenir en los entramados sociales de las regiones, de las ciudades y por consiguientes en los mapas de las mismas. Mi investigación curatorial para el 46 Salón Nacional de Artistas hablará de las relaciones entre creadores, sus comunidades, sus territorios y la naturaleza y nos llevará a reconocer nuevas rutas y caminos para la creación de una plataforma creativa indígena en la que las prácticas artísticas serán restauradores de comunidades y fuentes de conocimiento ancestral y creativo.